El profeta Ezequiel Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Hoy viene nuestro encuentro, como siempre en estos días, el profeta Ezequiel. En el capítulo 18, versículos 1 al 10 y luego el 13b y del 30 al 32. La Palabra del Señor me llegó en estos términos, porque andan repitiendo este refrán en la tierra de Israel. Los padres comieron uva verde y los hijos sufren la dentera. Juro por mi vida, oráculo del Señor, que ustedes nunca más dirán este refrán en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la del padre como la del hijo. La persona que peca, esa morirá. Si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, si no participa de las comidas sagradas en las montañas, si no levanta sus ojos hacia los ídolos de la casa de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo y no se acerca a una mujer en los días de su menstruación, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda al deudor y no quita nada por la fuerza, si da su pan al hambriento y vista al desnudo, si no presta con usura ni cobra intereses, si aparta su mano de la injusticia y juzga imparcialmente los litigios, si camina según mis preceptos y observa mis leyes, obrando con fidelidad, ese hombre es justo y seguramente vivirá. Bueno, y después continúa la parte negativa. Dice, pero si engendra un hijo ladrón y sanguinario que hace alguna de esas cosas, ese hijo no vivirá. Y así continúa. O sea que ya la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, que cada uno es responsable de su propia vida. Queridos hermanos, queridos amigos, así muchas veces, si en vos así las en dudas llevas ahí, hay pomisa generacional porque el pecado de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, hay pondas yendere. A ver, pon ande. Ustedes habrán escuchado ese refrán. O sea que, quiere decir que nosotros estamos viviendo todavía el Antiguo Testamento. Ezequiel, sin embargo, ya abre la responsabilidad personal. Somos responsables cada uno, queridos hermanos de nuestra vida. Y después te hace todo este elenco, que es lo que, si es que, si un hombre es justo y practica el derecho y la justicia, no participan las comillas, pero al revés, si es un hombre que practica y que hace qué cosa, es ladrón, sanguinario, hace todas estas cosas, abominaciones que comete, etcétera, etcétera, evidentemente que no puede vivir, dice. ¿Por qué? Y porque, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios en este capítulo, dice, ¿quién nos está diciendo? Vos, sos responsable de tu caminar ante el Señor. Así que, bueno, ya mañana, ya es ya, vea, ya ni la, ya y te ve la, esta es la culpa, a los demás, nadie, nadie, tiene la culpa, sos vos, entonces, el que tenés que asumir, tenés que reflexionar, y comenzar, entonces, a hacer un camino, de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.